¡Hola! Unicarnales son Dianimengomen ¿Cómo están? Y bueno, en vista de que me vienen preguntando en los comentarios cuando voy a hablar sobre si existe la posibilidad de que Eren siga vivo. Otros me dicen que me de una buena fumadita para tratar de hacer una buena teoría donde Eren siga con vida. Bueno, considerando de que ya hay muchos canales que hablaron sobre este tema, en verdad hay muchísimos canales. Y me dije, pues como que no, ¿no? Hablar de lo mismo, pero bueno, contra ustedes no puedo hacer nada. Si el pueblo lo pide, tengo que hacerlo. Aparte estamos hablando del papucho de Eren, así que valdrá la pena. En este video hablaremos sobre qué es lo que le espera a Eren en el último capítulo de Shingeki no Kyojin. ¿Existe la posibilidad de que siga con vida? Y si es así, ¿qué hará nuestro protagonista? Recuerda, si el video te gusta, por favor suscríbete que eso me ayuda bastante para continuar haciendo videos de este tipo. Yo soy Goedi y bienvenido a Animen Gomen. Bueno, hablar sobre la posibilidad de que Eren siga vivo es hablar sobre todos los acontecimientos que hemos visto hasta ahora. Básicamente, releer el manga. O por lo menos, desde el comienzo del retumbar. En lo personal, estoy en un 70% seguro de que Eren ha muerto ya. Pero no, tranquilo, tranquilo, aún falta el último capítulo. Pero, ¿por qué un 70%? Es porque todo lo que hemos visto, Isayama le ha dado muchos beneficios a la alianza. Algo que no está mal. Es algo común en los shonen de hoy en día. Y no yéndonos tan lejos, las conveniencias las vemos en cualquier obra, hasta en la vida misma, pero en los shonen son más notorios. El punto es que desde hace muchos capítulos, el mangaka nos ha venido diciendo que la alianza ganará, desde el momento en que se unen, dejando sus diferencias de lado. Cuando suben al barco y posteriormente suben al avión, antes de eso mataron a prácticamente todos los llegaristas. Pero gracias a Falco, si no fuera por Falco a Dios Annie y a Dios Reiner quienes obviamente son muy pero muy importantes hoy en día. Los enfrentamientos que tuvieron con Eren, donde milagrosamente se salvan el culo en dos ocasiones o hasta tres. La llegada del titán Andíbula, volador y hasta pueda que sea un titán bestia. Armin pues está de más decir todo lo que ha hecho. Así y una que otra conveniencia más. Más que conveniencia a todo lo que tuvo que pasar esta alianza para que terminen ganando. O por lo menos, detener a Eren. Así que... No creo que todo lo que hemos visto sea para que al final Eren de alguna forma termine ganando. No lo creo. Así que ese 70% es el sentido común que me dice de que Eren ya perdió y pues efectivamente ha muerto. Pero bueno, ¿qué hay del otro 30%? Pues ese 30% es mi lado fanboy, que no me permite dejar las cosas como son. Quiero algo más de Eren, pero ya no quiero otro enfrentamiento ya que sería innecesario, ya se vienen enfrentando más de cuatro veces y por lo pronto ya hay un ganador que sería la alianza. Pero como seguidor del genocida más sabroso de todos, quiero que se levante, reactiva el retumbar y nos dé un final túnubre, donde la humanidad desaparezca, la historia se reescriba y por fin erradicar el odio. Empezando de nuevo, pero con los Eldianos de Paralis. Y ver si la libertad de Eren era la correcta, porque si la alianza termina ganando, se repetirá la historia de hace cientos de años. Recuerden qué es lo que sucedió después de la Gran Guerra de los Titanes, muy aparte de que los Eldianos fueron sometidos, el mundo seguía en constantes guerras. Si bien las guerras en su mayoría fueron provocadas por el temor de los otros países hacia los Titanes, más que eso, básicamente esas guerras fueron por el poder, disfrazadas de un plan pacifista. El punto es que en lo personal, no veo posible una erradicación del odio en el próximo capítulo, si la alianza termina ganando. No sé, eso es lo que pienso. Espero equivocarme, pero bueno, dicho eso, hablemos sobre las posibilidades de que Eren siga vivo. Antes de empezar con las teorías, por favor suscríbete, ya sé que has visto varios de mis videos y aún no estás suscrito. En verdad me ayuda bastante que te suscribas, no sé, simplemente es apretar el botoncito rojo de ahí abajo, solamente es eso. Empecemos a teorizar. Teoricemos un poco antes de que llegue el capítulo final. Ya saben, para entender a Isayama y todo lo que venimos viendo hasta ahora, tenemos que darnos un buen tronchazo. La siguiente fumada es... La Luzigenia se vuelve a conectar con Eren. Bueno, en este caso tomaremos en cuenta de que la Luzigenia es un bicho indestructible. Cosa que lo es. Sobrevivió a la explosión de Armin y ahora tiene un ejército de titanes. ¿Cómo carajos van a detenerlo? Y también tomaremos en cuenta el traspaso de la conciencia. Recuerden lo que sucedió con Reiner cuando sobrevivió a una de sus muchas muertes posibles. Aquella vez cuando pierde la cabeza, pero antes había traspasado su conciencia a su cuerpo. ¿Lo mismo sucederá con Eren? Empecemos. Eren, momentos antes de que Mikasa le corte su cabeza, transfirió su conciencia hacia el cuerpo del titán. Mientras que la Luzigenia seguía avanzando. Lastimosamente, Reiner, Pic y Annie tendrán que morir. Sí, por fin le diremos adiós a Reiner Chabelo. Pero no todo será malas noticias. Jan devorará a Reiner y continuará con vida. Connie devorará a Pic y continuará con vida. Y Gaby devorará a Annie y continuará con vida. De esta forma, la Luzigenia avanza y se vuelve a conectar con Eren. Quien, como dije anteriormente, había transferido su conciencia al cuerpo del titán. ¿Pero la Luzigenia no tiene que conectarse a la cabeza? No necesariamente. Lo que importa es la conciencia de Eren. Y esta ha sido prevalecida. La verdadera duda es, ¿qué hará Eren una vez vuelva a conectarse con la Luzigenia? ¿Existe la posibilidad de que se reactive el retumbar sin la sangre real? ¿Por qué el afán de Eren de volverse a conectar con la Luzigenia en el capítulo 138? Así que llegando a este punto, donde Eren se vuelve a unir con la Luzigenia. Yo veo dos posibilidades. Uno, que Eren acabará con lo que queda de la resistencia. Pero con el poder del titán atacante, potenciado con la Luzigenia. Básicamente, volveremos a ver a este Shingeki no Kyojin. Una vez que no encuentre más resistencia, enviará su conciencia al cuerpo que se encuentra en Paradis. Recuerden que el cuerpo de Eren está tirado en Paradis. Obviemos el detalle de que ya debe estar descompuesto. Pero continuando, reconstruye su cabeza y se dirige hacia donde estaría el hijo de Historia. Este había heredado el poder del titán bestia. Y al tener sangre real, Eren reactivará el retumbar. Pero esta vez, desde Paradis. Y los colosales terminarán destruyendo al mundo. Otra vez, la viñeta final. Eren consiguió la libertad que tanto quería. Y le dice a este bebé, eres libre. Me fumé de las buenas, ¿verdad? Pasemos a la siguiente teoría. Eren ha muerto, pero su conciencia se encuentra en los caminos. Para esta teoría, tomaremos en cuenta varios puntos. Los caminos. La posibilidad de que Ymir regenere el cuerpo de Eren. Un poquitito de fe, no, espera. Muchísima, pero mucha fe. Y sobre todo, una buena fumadita. ¿Están listos? La fumada del día. Ok. Demonis. Ok, empecemos. Eren ha muerto. Nuestro pequeño que buscaba la libertad, por fin nos dice adiós. Pero esto no acaba acá. Sí, Eren ha muerto, pero físicamente. Su conciencia ahora se encuentra en los caminos. Recuerden que lo mismo sucedió con Ymir al momento de morir. Muy aparte de Ymir, todos los eldianos una vez mueren se dirigen hacia los caminos. Los más cercanos a la raíz de estos caminos serían los poseores de los poderes titánicos. Es por eso que los vimos en el capítulo 137. Y como Eren se ha involucrado demasiado con Ymir, este ahora estaría en los caminos. Pero si Eren ha muerto, ¿qué hay de sus poderes titánicos? ¿No se supone que deben ser transferidos al siguiente bebé en nacer? Sí, pero como la mayoría de las teorías no son perfectas, esta tampoco. Eren seguirá con sus poderes titánicos, o tratará de que Ymir le vuelva a ayudar. Y esta le va a reconstruir su cuerpo, como lo hizo con Seke. Recuerden que el cuerpo de Eren se encuentra en Paradis. Y de esa forma, Ymir podría reconstruirlo y enviar la conciencia de Eren a ese nuevo cuerpo. Llegando a este punto, Eren ahora se encontraría en Paradis. Este se dirige hacia donde se encontraría Historia y su hijo. Figurita repetida, Eren agarra a este niño y se reactiva al retumbar. El único detalle de esta teoría, barra hipótesis, es la lucigenia. ¿Esta ya no sería relevante para el retumbar? Obviamente no, esta lucigenia tiene que seguir con vida. Así que tanto como en esta teoría, como en la anterior, la alianza o parte de ella terminará muriendo. Existe la posibilidad de que esta lucigenia tenga conciencia propia. Y Eren desde Paradis con el poder del titán fundador, mediante los caminos termina controlándola. Y esta se dirija junto con los titanes colosales, y de esta forma llegaría el fin de la humanidad. Y Eren conseguiría esa libertad que tanto quiere. Bueno, en estas dos teorías, simplemente me centré en la posibilidad de que Eren continúe con vida y reactiva al retumbar. Ya será tema de otro video, la erradicación del odio, los bucles, de los cuales ya hablé en este video de acá arriba. ¿La lucigenia tiene conciencia propia? Si es así, esta podría continuar sin Eren. ¿Qué pasará con Ymir? Pero bueno, déjame tus dudas en los comentarios y trataré de responderlas. Obviamente hablaré de estos temas y entre otros más, en el próximo video de predicciones. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete. Como dije al principio del video, a estas alturas, creo que el manga ya debe ser cerrado. Es el último capítulo, y que se nos dé otra remontada, y esta vez por parte de Eren, lo vería algo innecesario y forzado. Pero bueno, soy un simple otaku, y Sayama es un grandísimo escritor. Solamente queda esperar con qué nos sorprenderá esta vez en este capítulo. Recuerda que este video es meramente entretenimiento, donde un otaku fumón trata de hacer teorías. Está de más decirlo, pero siempre hay una que otra persona que se lo toma muy en serio. Ok, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con las teorías que te he mencionado? ¿Tienes tu propia teoría? Escríbemelo en los comentarios. Y bueno, si ya llegaste hasta este punto y vistes el video completo, muchas, pero muchas gracias. Me ayudas bastante. Supongo que ya estás suscrito, supongo, ¿no? Bueno, quiero informarte de que ya contamos con membresías en el canal. Es decir, que si apretas el botón de unirte de aquí abajo, accederás a muchos beneficios y serás miembro exclusivo de este canal. No sé, míralos. Si te convence, lo compras. Y si no, pues no lo compras. De todas formas, me ayudas bastante viendo mis videos. Solamente es un apoyo económico este canal, pero no está de más que lo cheques. Que tengas un espléndido día y hasta un próximo video.